El Evangelio de hoy nos dice que Zacarías pidió una tablilla y escribió Su nombre es Juan Los nombres bíblicos son representativos de las situaciones cuando se crearon los nombres, o sea, traían un mensaje integrado en él Dar nombre a un nuevo ser es tanto como darlo a luz El dolor del nacimiento se sufre en un solo tiempo, mientras que el peso de un nombre se sobrelleva siempre Durante la vida de todo ser, el nombre le acompaña, tanto como el cuerpo que envuelve a su alma El nombre se expresa, se escribe, se inscribe, se le asigna una firma, se le ponen letras doradas en los diplomas Eso se hace con nuestro nombre en la tierra Pero la palabra nos dice, alegrense, porque sus nombres están inscritos en el cielo ¿Sabes lo que significa tu nombre? Amén